Cauca, territorio de paz. de noviembre en Popayán, segunda media maratón internacional del Cauca, la carrera de los propósitos, más de ciento treinta millones en premios, un carro cero kilómetros entre los participantes. Inscríbase ya en triple W punto media maratón del Cauca punto com con Indeportes, la gobernación del Cauca, y usted vamos a imponer el récord nacional de la buena energía.